El pasado sábado 26 de agosto, el Instituto Municipal de Arte y Cultura se convirtió en el escenario para la presentación de Cruce la frontera en tacones, crónicas de una transgresora. Un libro escrito por Alexandra R. de Ruiz, quien durante el evento compartió no solo su experiencia personal para dar vida al libro, sino también un retrato de una tijuana en la década de los 70's, una época en la que la vida nocturna marcaba la pauta de la ciudad. Imagínense el San Susi y el Bambi, los más conocidos aquí en el centro de Tijuana, eran lugares donde puras mujeres trans bailábamos y nos desnudábamos, pero hay de la que se atreviera a caminar sobre la avenida Revolución. Cruce la frontera en tacones ofrece una visión íntima y valiente del exilio de De Ruiz, quien tuvo que reinventar su vida desde cero, tras cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. En sus páginas, la autora narra las dificultades y desafíos que enfrentó, incluyendo el racismo, la transfobia y la explotación, revelando la realidad que viven muchas personas trans indocumentadas en su travesía entre ambos países. De hecho, la segunda vez que yo crucé, porque yo después regresé a México, porque para mí Estados Unidos fue un choque cultural. Y sí, lo hablo también en mi libro, de cómo yo cruzo la frontera y ya no nada más soy una trans adolescente indocumentada. Ahora soy una frijolera, una illegal alien, ahora soy una arrastrada, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo este choque cultural para mí fue muy fuerte. Y aparte, pues yo extrañaba a mi casa, extrañaba a mi mamá, a mis amigas. Pero regreso otra vez a la Ciudad de México y sigue siendo lo mismo. Mis amiguitas con las que iba a la escuela ya andaban haciendo trabajo sexual. Hoy en día, Alexandra R. de Ruiz continúa su labor como directora de Jauría Trans en la Ciudad de México, donde se dedica al activismo trans. Su trabajo se centra en visibilizar los problemas que enfrentan las personas migrantes LGBTQI+, que, como ella, transitan por México en su camino hacia Estados Unidos. La presentación del libro no solo celebró la valentía de la autora, sino que también destacó la importancia de abordar y comprender las realidades que enfrentan las comunidades trans en el contexto migratorio. Son víctimas de persecución, violencia y explotación, tanto por el sistema como la sociedad que les rodea.